Es tremendo Alero, pero hemos comido como se debe Alero, Alero Ah, pero no es por usted, le digo Alero, fíjese que me estaban preguntando De que? En unas personas y como fue la crianza suya de niño De niño? Si, como fue su crianza? Mi crianza como niño fue una crianza bien apobrecitado Necesitado Yo no tuve calor de brazos de mi padre No tuve calor, yo no supe que fueron brazos de mi padre No Ey Alero, que tremendo Mire, es perro oye Y a quienes? Mi papá, mi papá de 3 años dejó a mi mamá Yo de 3 años Mi mamá lo dejó a él, porque él no quería trabajar Mi mamá trabajaba para darle comer a él O sea, Alero que usted no supe un abrazo No, yo no supe una gargía de mi padre Yo no supe que ponerme una cosa por mi padre Yo me puse mis cosas por mi mamá Ah Mi mamá fue mi mamá Fue madre y padre para mí Ah Ey Y papá no Ah Papá que le dijeron a los amigos Andrés Mi papá llamaba José Andrés José Andrés ¿José Andrés? Arevalo Riva Oh, por su papá que lleva Arevalo usted? Si Oh Y le dijeron a Andrés Que no le va a ayudar a Nicolasa Mi hijo no come todavía Cuando coma le va a ayudar Cuando le ayudó a mi niño Que tremendo Mire Alero Desde que esté en el vientre uno de su nana Uno ya está comiendo Hombre Bah Yo no sé por qué nosotros de hombre lo volvemos así Que no entendemos, no comprendemos Bah O lo hacemos más bien Eso es Alero A la conveniencia ¿Verdad? Eso es Porque mire Desde que esté en el vientre uno de su nana Uno perece de toda necesidad Bah Si Lo que la madre come Alimentos para el La cría que está dentro Bah Ah Pero el decía que no lo comía Y ya nacido yo hombre Ah Y no comía todavía Hasta que él ya esté más grande Le voy a ayudar Pues si Y a grande nunca lo buscó No A mi nunca me dio nada No Yo me quedé con un padrastro Que ese padrastro Yo le tenía más amores a ese padrastro Que a mi propio tata Que me trajo el mundo Si Si Es que Alero A veces no es La crianza según lo que le da la persona Así es que se le Así es que se quiere Ese señor yo leía al papa a él ¿Al padrastro? Si Le llamaba Salvador Morataya Ajá El cantón del niño Es el papá de mi hermana Santana Ajá Entonces Él Me apoyaba a mí Él me agarró de tres años Y cuando él murió Quedé de catorce años Imagínese Si Ya sentía amor usted Si hombre Yo lo quería más que a mi tata Mi tata llegaba El benzina estaba y todo Él me mandaba a hablar Porque no iba a la casa Con los primos míos Y los llanitos Los mal de orina Llegaban Los mal de orina người es uno primo mío Los mázepines del niño De allí de los llanitos Ah Los primos mío Porque el padre Pues parte de mi papá Ajá Y por qué le le daban los mal de orina Si Ya no se Ya no se Ya está lo que leí Los mal de orina que leí de oro También También, Miguel Maldiorín con Miguel Rivera, y Miguel Rivera en Riva. Tremendo. Ellos me iban a hablar a la casa, dije tu papá que vayas a los amantes, porque nunca llego a la casa. Pero nunca llego y me dijo, mira, llevo más de 25 centavos, en el que llevo 25 centavos era plata. Yo no tuve nada. Alguien es que hay padres que no sienten... No, no, no. Tremendo. ¿Por qué será, digo yo, que no tienen cariño para un hijo? Ja, verdadero. ¿Y sabe qué? Ajá. Yo lo voy a enterrar. ¿Todavía? Sí. Mi papá. ¿Pero usted nunca se sintió como...? No, yo cuando lo voy a enterrar, como que era un particular. Ajá. Cuando uno no se cree con una gente, uno tiene amor. Uno tiene amor con el que se cría, porque yo cuando mi mamá murió así, me sentía molesto. Ja. Mi mamá murió. ¿O cuando su mamá se sintió la muerte su mamá? Sí, mi mamá. Sí, yo la sentía a mi mamá. Sí. Ahí la tengo en Calle Negro enterrada yo. Sí. Mi mamá me duró 88 años, me duró mi mamá. ¿88? No, pero la disfrutó, Alero. ¿Ah? La disfrutó, Alero. Sí, mi mamá por tan enfermedad, porque murió así. No, mi mamá había logrado más, porque la gente le cuidaba. Sí. Mi papá no, mi papá murió como de unos 60 años, murió mi papá. Ajá. Sí. Mi papá muy joven. Totalmente. Yo lo enterré en los llanitos. ¿En los llanitos? ¿También lo voy a enterrar? ¿Ah? ¿También? Sí, yo lo voy a enterrar con Berta Bonilla, porque como ellos son familiares míos. Ajá. Con Medina. ¿De los llanitos? De allí de Hueluca. Ajá. Son familiares míos. Ah, no, hombre. Yo no voy porque la gente tiene un pisco, Alero. Ah. No había, este, este, digamos, chapito, guaypalca, policías, a la arcaña. Sí. Ah, pues sí. Alero. Ah. Quiere decir que usted, desde niño, después de ir comenzó a rebuscarse por sí solo. Sí, sí. Sí, yo estuve ahí con mi tío Chepe Bonilla, güey, de tres años. ¿Bolándole ya? Trabajando con mi tío. ¿Y de qué trabajaba? Yo trabajé en esa calle, mira, Alero. Ah. De hueteros en esa calle. Ah. Ahí en esa. Ahí en la litoral. En esa pavimentada, sí. 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 Yo trabajé de hueteros jalándole agua a los mozos. Pero yo no podía el cántaro. Pero fíjese que los babotas, las bolquetas, me los subían al carro. Ah. Y me los bajaban. Vaya, aquí están, me decían. Cómo me querían, a mí, Alero. Es que usted, ¿por qué ha sido así bien? O sea. Sí, sí, sí. O sea, su estilo, pues, a la gente le gusta. Sí, sí. La gente, pues, han compartido conmigo. Me lo bajaban, me lo subían. Vaya, aquí está. Decía darle agua a los trabajadores, yo. Se acababa. Iba a tremar. Ah. Allí donde mi tío, chefe, va a ir a ver el puz. Allí ya no me alcanza. Y ahí, como podían sacar para la calle. Y paraba el carro, ahí ya me lo echaban a la cabina. Ah. Los motoristas. Y eso le pagaban al mes o al quince o a la semana. No, quincenal. Pero medio sueldo me pagaban a mí. ¿Medio sueldo? Sí. Me daban quince, quince setenta y cinco. Pero era billetillo para acá. Ah, pues, claro. Ellos ganaban treinta y uno cincuenta al pion. En ese tiempo. Imagínense cuándo estoy hablando. Sí. ¿Sabían a dónde venían? Pagaban. Allí, en aquella subida, allí, de, 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 que va para, para la mate. Allí donde está una calle en un alto. Un simbol de piedra. Ahí está una calle en un alto. Allí. Allí pagaba la laico. Ah, la laico. Sí, esta calle laico. Allí pagaban. Allí venía arriba y pago yo. La laico era como hoy los de. Está pavimentada, sí. Ajá. ¿Es como hoy el moco? Sí, los de la laico, decía. Entonces, yo, los ingenieros me querían llevar. Pero mi mamá no me dejó llevar. Ajá. Ahí habrá estado la oportunidad suya. ¿Ah? Ahí habrá estado la oportunidad suya. Quijaba. Yo, yo me salía con oportunidades muchas. Pero con mi mamá nunca me dejó. Uh. Porque cuando me dijeron a mi, mi padrino. Como era padrino. Sí, yo. Ajá. No, él no es hijo mío. Era aguijado. Oh. Pero es mi sobrino. Sí, sí. Tengo que decirle a la mamá, a la comadre, a ver qué dice. Le digo para ti. Mi mamá dijo que no. Pero usted tenía más hermanos. Varones, no. O sea, es que usted es hijo varón único. Sólo el único varón que era. ¿Cuál es que no lo quería soltar tu mamá? No, pero con Javier era mi mamá. Sí, si era el. No, hombre. No, hijo. Me dijo, vos no te vas. Me dijo. Y pondes así antes. No. Y hoy los hijos no hacen caso, Valero. Mira. Casi, puta, Dios. Va chiquitía. Yo cuando mi mamá me dijo, no, porque si te llevan los hombres. Ellos van a andar a ver a dónde. Y no vas a volver a ver hasta cuándo. Me decía. Yo fuera también un gran maestro. Sí, sí. Porque ya aprendió el trabajo. Sí, aprende. Aprende tanto ver a algo. Uno aprende. Me querían los ingenieros. Y los ingenieros me querían porque les gustaba las. Mis hermanas espirituales, las hijas de mi tío Sepegonía, que era Berta y era Graciela. Eran las que estaban bien solteras, va. Y a los ingenieros, que donche aquí, que donche aquí. Pero por ese medio, ahí es que allí me metieron a trabajar a mí, hombre. Qué joder. Habían vigiado a las hipotas. Sí, por las hipotas. Galanas. Sí, hombre. Así es que yo, como les digo, yo tuve bastantes oportunidades, pero mi mamá nunca me dejó y allí, miren, San Miguel. Ya estaba yo, hombre, ya tenía mi cédula, yo, va. Y fui al, en el parque estaba cuando me dio un baboso, va, que quería trabajar, sí, le digo. Y aún viví en Cantón de Llanito, le digo, la canoga. Y, ¿te vas a trabajar con los otros? Sí, hombre. Digo, mírame, digo, andate en tu ropa aquí, te vamos a esperar, me digo. Vas a ir a trabajar los minerales de oro, alero, aquí a Anta Rosa, aquí a Sebastián. Sí. Yo contento, yo firmé y todo, va. Me anote, va, y todo. Ya vengo, le dije yo. A las cinco le vamos a ir, me dijo, ya he venido, le dije yo. Vengo a la casa, mamá le digo, voy a llevar mi ropa porque me voy a trabajar. ¿A dónde? A sacar oro aquí, le digo a Santa Rosa, le digo a los minerales. ¿Qué vas a hacer, tonto, me dijo? A quedar aterrado allí, me dijo. No te voy a volver a ver, no, me dijo, no vayas, me dijo. Es despierto, mamá, pero no, no me dejó. Es despierto, mamá, pero no, no me dejó.